Hola, bienvenido a un nuevo videotutorial de FDT. En este caso nos presenta un problema resuelto sobre matrices. En este videotutorial vas a aprender a estudiar el rango de una matriz en función de los valores de un determinado parámetro, a estudiar cuando una matriz es inversible y a calcular su inversa utilizando determinantes. Bien, enunciado el problema que vamos a resolver es el siguiente. Se considera lambda un parámetro real cualquiera y consideramos la matriz, esta que aparece aquí, lambda más 1, menos 1, lambda más 1, 0, lambda 0, 1, menos 2, lambda. Nos pide el problema en el apartado A que determinemos el rango de esa matriz según los valores de lambda. En el apartado B nos piden que determinemos para qué valores del parámetro lambda existe la inversa de esa matriz y que determinemos la inversa, si existe, cuando lambda vale menos 2. Bueno, en el apartado A nos pide que determinemos el rango de la matriz en función de los valores del parámetro de lambda. Lo que tenemos que recordar en principio es la expresión de la matriz que la tenemos aquí en pantalla. Será lambda más 1, menos 1, lambda más 1, 0, lambda 0, 1, menos 2, lambda. La matriz la hemos denotado por A para que no sea más fácil nombrarla. Vamos a observar en primer lugar que esta matriz tiene 3 filas y 3 columnas, es de orden 3, por lo que el rango de la matriz, como mucho, puede ser 3. En principio vamos a estudiar si tiene rango 3, para ello bastará con realizar el determinante de la matriz. Si realizamos el determinante, nos queda lambda por lambda cuadrado menos 1. Bueno, si el determinante vale 0, entonces el rango de la matriz no puede ser 3, tendrá que ser menor o igual que 2. En cambio, si el determinante es distinto de 0, su rango debe ser 3. Por tanto, tenemos que ver los valores para los cuales se anula ese determinante. Bueno, pues igualamos a 0 y resolvemos la ecuación resultante. Nos queda lambda por lambda cuadrado menos 1 igual a 0, de donde sacamos 3 valores. Lambda igual a 0, lambda igual a menos 1 y lambda igual a 1. Bueno, distinguimos a continuación todos los casos posibles que se nos pueden dar. En el primer caso, que lambda sea distinto de esos 3 valores que nos han salido. Es decir, que lambda sea distinto de 0, distinto de menos 1 y distinto de 1. En ese caso, el determinante de esa matriz es no nulo y por tanto el rango de la matriz es 3. Bueno, el segundo caso que se nos puede dar es que lambda sea menos 1. En este caso, la matriz, si sustituimos el menos 1, será 0, 0, 1, menos 1, menos 1, menos 2, 0, 0, menos 1. Como el determinante de A es 0, el rango no puede ser 3. Entonces, tenemos que estudiar a ver si tiene rango 2. Bueno, pues estudiamos los menores de orden 2 obtenidos a partir de esta matriz y en el momento que tengamos 1 distinto de 0, tendremos que el rango es 2. Si todos los menores salen 0, el rango será 1 ya que la matriz no nula. Bueno, pues si eliminamos la primera fila y la primera columna, tenemos el determinante de menos 1, 0, menos 2, menos 1, que es 1, distinto de 0. Por tanto, esta matriz tiene el rango 2. En el tercer caso, si lambda vale 1, en este caso la matriz vendrá por columna 2, 0, 1, menos 1, 1, menos 2, 2, 0, 1. Igual que antes, el determinante de A es 0, por tanto el rango no puede ser 3. Vamos a estudiar los menores de orden 2 para ver si tiene algún menor de orden 2 no nulo. Bueno, pues si quitamos la primera fila y la primera columna, tenemos este determinante de 1, 0, menos 2, 1, que da determinante menos 1, por tanto distinto de 0. En consecuencia, la matriz tiene el rango 2. Y finalmente, el caso 4, en el caso que lambda sea 0, en este caso la matriz viene dada por 1, menos 1, 1, 0, 0, 0, 1, menos 2, 0. Su determinante es 0 y igual que antes, el rango 1 puede ser 3. Estudiamos los menores de orden 2 y en este caso eliminamos la segunda fila, ya que es una fila de 0, una fila nula, y la primera columna, y nos queda 1, 1, menos 2, 0. Si el determinante es 2, distinto de 0, por tanto, en este caso también el rango de esa matriz sale 2. En conclusión, tenemos que el rango de la matriz A vale 3, si lambda es distinto de 0, 1, o menos 1, y 2, en el caso que lambda sea 0, 1, o menos 1. Bien, en el apartado B nos piden que determinemos los valores de lambda para los que existe la inversa de la matriz y que la calculamos cuando lambda vale menos 2. Bueno, pues para que la matriz tenga inversa es necesario que el determinante sea no nulo, el determinante de la matriz sea no nulo. Por tanto, el rango de la matriz debe de ser 3. En consecuencia, la matriz tiene inversa para lambda distinto de 0, menos 1 y 1, tal como hemos visto en el apartado anterior, lo tenemos aquí. A continuación nos pide que calculemos la inversa para lambda igual a menos 2. Bueno, pues recordemos que la inversa viene dada por 1 partido del determinante de A por la matriz junta transpuesta. Bueno, pues en primer lugar calculamos el determinante de A, el determinante de A lo tenemos aquí, sale menos 6, y la matriz junta sería la matriz que surge de cambiar cada elemento por su adjunto. Recordemos que el adjunto es el determinante que surge de eliminar su fila y su columna con algún cambio de signo dependiendo de la posición que ocupe. Los cambios de signo en concreto van siempre alternos, sería positivo, negativo, positivo y así sucesivamente, negativo, positivo, negativo. Bueno, hacemos la matriz junta, que sería esta que tenemos en pantalla, y nos queda 4, 0, 2, 0, 3, menos 3, menos 2, 0, 2. A continuación, la fórmula de la inversa nos dice que la inversa es 1 partido del determinante de A por la matriz transpuesta de la matriz junta, es decir, 1 partido por menos 6, por la matriz que acabamos de calcular transpuesta, es decir, 1 partido por menos 6 de 4, 0, menos 2, 0, 3, 0, 2, menos 3, 2. Si el signo negativo lo metemos dentro de la matriz, nos queda 1 sexto de menos 4, 0, 2, 0, menos 3, 0, menos 2, 3, menos 2. Bien, con esto hemos calculado la matriz inversa y por tanto hemos llegado al final de este problema, y espero que haya sido de vuestro interés, y os recuerdo que en nuestra web principal, fdd.es, podéis encontrar este y otros muchos vídeos, tanto de teoría como de problemas resueltos, totalmente y categorizados. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por allí pronto.